Va, fierro, bros. Vamos por nuestros 200 puntitos, porque pues no nos quieren dar más puntos. Qué vergüiza. Yo siento que es un bug, pero se me hace raro que no, nadie se esté quejando en Twitter o... Está muy pendejo eso. Creo que hay un equipo entero ahí. Creo que son dos teams, güey. Sí, son dos teams que hayan ahí. ¿Meta? Simón. Va, pues vamos a matarlos. Eh, pues tú eres millonario, Tylus. No, bro, ¿de qué hablas, bro? Yo no soy millonario. Eh, la otra vez fui a equipar tú que el Tylus me estoy... Yo soy millonario en amor. Tylus detrás que el pinche muso me streame a tu casa, güey, güey, que tu pinche baño está recubierto de oro. Alabere, con... No era oro, bro, eran diamantes. Alabere, diamantes. O en el Minecraft. Con mi rango, bro. Diamantes. Eh, déjame subir, culo. ¡Habla, merga! ¡Habla, un mancriado! Come solos, come solos. Ven, el otro está arriba, el otro está arriba. Ese güey no le sirvió de nada a su mugre superglet. ¡Ey, boot! Güey, me creías que sí lo maté, güey, no sé cómo. Le metí un... Le alcancé a meter un headshot con la guía, güey, mi cadera. ¡Oh, der! Sí, pues eso es lo que hace... Lo que hace ser jugador profesional, güey. Que te puedas adaptar bajo presión. O sea, imagínate, si yo dijera, ¡Ay, no! Es que me dicen cosas, ya no voy a jugar. O sea, pues ya no eres jugador profesional, bro. Leal es jugador llorón. Leal es jugador llorón. Pero los jugadores profesionales están... No ponen pero ni pretexto ni nada, güey. Es que me hizo hacer par. ¡Oh, der! 45. ¡Oh, der! Le pegué headshot. ¡No déjame pegarle! Remato para el daño. Yo también. ¿Dónde es el otro? ¡No, se venga mierda! Que no están tres pisos en el daño. ¡Ah, huevo! 45. Otro squad, otro squad, otro squad. ¡Oh, ya vi! Estoy muerto, güey. ¡Aguántala, aguántala! ¡No! Sobrevive, sobrevive. Yo te ayudo, sobrevive, yo te ayudo. Sobrevive, yo te ayudo. Porque no tengo... Güey, muy roto este pendejo. Creo que me puedes desear, Nikkor. Si te vas por acá. No, dejé one-shot al pinche anciano, cabrón. ¿Tengo un vato abajo o qué? Rayo, el horrible, tiene tiempo. Les metí mucho daño. Yo lo único que le metí falla loba a 150. Al anciano le pegué 3 de 45. No sé por qué no lo tiré, le pegué 445 roto otra vez. Hay un vato abajo de mí, creo, porque el tercero no lo veo. Va, bro, pero no le hagas el one-bit-ring. Güey, ya le estoy haciendo el challenge. Le pegué 90 otra vez roto, güey. ¿Cuántas veces el pedo si Walisic no muere, cabrón? Pues, porque está cura y cura y nomás estoy piqueando. Ya estoy avanzando. Ahí, ya está yendo ahí a la derecha. Aquí está ese vato atrás de la piedra y el otro está abierto a la derecha. Se empuja. Marino. Ya, güey, ya deja de ser inmortal, cabrón. Nos pone globo, a huevo. Joder. El otro está hasta el fondo. ¿Qué empuja? Jaja, a huevo. Te chingo el escudo por bot. No, me lo ch... No, puta madre, güey. El bot fue otro. Va, dale, dale, dale. Ya me dio la vuelta, güey. ¿Qué? 176. Vete a la verga, ¿qué pasó? ¡La roto! ¡Huevo, no haga por el sol! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Guan, huevo! ¿A dónde, en dónde, en dónde, en dónde? En el puto globo, mierda. No, me lo has dicho, cabrón. ¡No, me lo has dicho, cabrón! ¡No, me lo has dicho, cabrón! ¡Sol, güey! ¡No, me lo has dicho, cabrón! ¡Aquí tengo otro team! ¡Ay! Vete a la verga, como... ¡Eh, bot! No mueres, no mueres, no mueres. Nice, nice. ¡Aca atrás tuyo! Sí, son... Es el otro mugre team, güey. ¡A huevo, güey! ¡No, güey! ¡Royate, está llegando el otro team, güey! ¡Corre! ¿De qué lado, de qué lado? ¡A la que! ¡Aguanta! ¡Reviven, güey! ¡Ya se asustaron! ¡Revive, hijo de perra! Ok, ven, ven, acérquense, sí, más conmigo. Déjame agarrar más balas, porque me quedé con divisis. ¡Vamos, güey! ¡Corre, Tylus! ¡Revive al más guapo, sea yo! Espérame, a ver si tienen para... Para revivir. ¡Revive, hijo de perra! ¡No! ¡Corre, Tylus! ¡Corre, puedes captar los banners! ¡Está los prohibidos, Tylus! ¡A huevo! ¡Le llego a otro equipo, le llego a otro equipo a revivir! ¡Ya revivir, ya revivir! ¡Perro, me voy a morir! ¡Perro, me voy a morir! ¡Salvo a estrellas, salvo a estrellas! ¡No! ¡Sí, perro! ¡Ese grito lo escuchó bien, vergas, güey! ¡Para dejarlo arriba aquí a un paréntesis! ¡Haz cállame el escudo, haz cállame el escudo! ¡Deja de curarte como vos, cabrón! ¡Cállate! ¡El pro es uno, no tuve! ¡Va, lo voy a revivir, lo voy a revivir! ¿Me dijiste de pro a huevo? No. ¿El novio del Demprey? ¿El novio del Demprey? ¡Qué verguiza! ¡Le metieron al Nightcore! ¡Va, en corto, hostia! ¡No mames, Nightcore! ¡Qué pedo! ¿Cuántos son, cuántos son? ¡Uno! ¡Seguro, seguro, seguro! ¡Dale! ¡No, vi! ¡No me maten, eh! ¡Seguro que es uno, cabrón! ¡No, ya está muerto! ¿Y quién te mató? ¡Hil! ¡Vi uno hasta el fondo, vi uno hasta el fondo! ¡Adentro del edificio, enfrente, hasta atrás, hay otro! ¡Literal, lo vi yo! ¡Viejo, me está dando uno con G7! ¡Ay, güey! ¿Está por mi caja o qué? ¡Sí, no, ahorita lo estás acá atrás! ¡Se monta por...! Ocupo balas de Sniper, güey! Están ahí comiendo verga, eh. ¡Soy esos! ¡Te empujo como... ¡No es el de arriba! ¡Me meto a su casa! ¡Muerto, mato! ¡Quedo una arriba! ¡Gran, gran, gran, gran! ¡Qué nerviosa! ¡Me metí 50, güey! ¡Gridly, ¿ya te había matado a ti, no? ¿Quién sabe, güey? ¡El otro equipo viene avanzando, el otro equipo viene avanzando, el otro equipo viene avanzando! ¡Diles que no avancen, güey! ¡No avancen, bros! ¡Headshot a la... la... ¡Roto! ¡No está nada la VAL! ¡Güey, cómo vas a ver... cómo vas a ver tu sueño este, güey! ¡No, pero tíneles! ¿Nos regresamos o qué? ¡Los ando viendo igual! ¡Muño, mi bada! ¡Pero, así! ¡Te metí 100! ¡No! ¡No! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Ven, daño, ven, daño! ¡Armada! ¡Joder! ¡No, me...! ¡No, me...! ¡No sea serio, viejo! Unos fucking bots me mataron. Y al Tylus lo ignoraron. ¡Joder! ¡Literal! ¡El otro equipo viene subiendo, güey! Yo creo que podemos ir por él, güey, no baja tanto esta mierda. ¡Vienen subiendo, eh! ¡Vienen subiendo! Paseamos de aquí afuera a la derecha Creo Se está yendo para abajo wey Acá anda Pues vamos para el night Casi rota la opción Se siente a los dos wey No, ya me voy a morir Me voy a morir, no alcanzo a curarme Ok, ok, ok Se alcanza, se alcanza El otro igual no dejé nada wey Dale, te rifas Hay que intentar agarrar la baliza del Del nightcore Lo voy a empujar Si tuviera cargadores estaría de huevos Me tienes harto Estos vatos enfadosos Dios te bendiga viejo Ando modo trolling No cabrón Pues yo me siento confío A llevarme dos wingman Pues me las llevo Si no tienes la capacidad De usar dos wingman Para matar a todo el lobby wey No te las lleves Por eso me las llevo P20 en Mozambique Ganamos sin problema Pa' que vea Solamente los que tienen la capacidad Pueden hacerlo Que vienen wey Humildemente Le pegué dos hechos Hasta del fondo Muerto Solamente los que tienen la capacidad ¿Sol runes o qué? No va a hacer falta ni cargador No quiero Déjame cargador Me estoy curando Me curo Me curo Trae rojo Está en abajo No está en arriba Ok voy a subir Déjame en paz No mames Pendejos Ayuda Wey no me dejan wey No me dejan perro Casi roto Terminada La loba 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 Tengo los dos El Fizz lo habéis hecho Mira también Wey no me dejan subir esto wey Nah lo maté a otro team wey Ok Lo puedes anunciar Lo anunció yo Lo anunció a usted Tengo dorada 90 un vato de aquí Ocupo bolas de sniper wey Me voy a subir un acelerador Si pero dame chance si quieres Lo que me meta al acelerador Los marco y les avanzas Ya te encontré un cargador de sniper morado ¿Cómo? Se robaron wey ¿Cómo? Se robaron el morado ¿Dónde está? Si Marco La cagaron horrible Tengo una termita Una termita Dos termitas Mi fucking verguiza Muerto uno Mucho 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 Qué bueno Me dicen TQM Cuando venga el VM Veinticinco Pivot No viejo Le llego a este Atrás wey No manches Ese es el sponge Tengo el tercero Me voy a rematar Ayuda Joder Sea serio Bostillas No Joder 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 ¿Dónde te reímos? No sé wey Qué culo Aquí lo tengo arriba No me dejas salir veja, ya me dejo ¿Dónde está? Déjenme ir por agua rápido, ¿ok? Hey Luz, ve lo que te voy a enviar, güey ¿Te lo voy a por cuatro o por diez? Pues por donde quieras, por diez o mejor Hola, talo, saluditos Me dicen TQM cuando el NM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!